Vamos a probar que se vea todo Estamos en live stream No se porque la imagen del juego no se ve cuando estoy en el OBS Pero bueno, tampoco es que pase nada grave Un momentico Voy a actualizar Esto de ahí Damos cambio Emitiendo Está todo correcto Pues vamos a jugar en linea doble Estamos en bronce Necesitamos 6 victorias Para Para la recompensa de la temporada Vamos allá Que busque Torneo Se pueden crear torneo Guay Bueno, vamos a jugar las ranked Nos quedan Técnicamente estoy en el posicionamiento Vamos a jugar Y vamos a jugar No, vamos a jugar Quiero decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Intentando volar ya a la gente. Así que se vuela, madafaka. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me he pasado por debajo Nos derrapamos 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 Venga, vamos allá Vámonos Ah, es que me va para atrás Vámonos, ahí Tengo lag No pasa nada, jugamos con la técnica Hay que prever el... No pasa nada La he colocado, pero la he colocado también Si lo hemos desaprochado, pues no... No, con el lag... ¿Qué? ¿Qué? En mi cámara se ha visto que la fecha completamente diferente ¿Qué? Qué locura Aunque tengamos un poco de lag vamos a intentar jugarlo Si dice un poco de lag quiero decir todo el lag del mundo No puedo rematar si no veo Creo que le he pegado a él es que no veo nada no se ve no se vea no se vea no se vea no se vea en nuestro hay que ¿Cómo se escribe? No sé cómo se escribe Si yo te voy a escribir le diría lo que yo Con mi copo ya ha visto el fin de conmigo ¡No! ¡Suscríbete! 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 7 lag ahi y ganamos 7 victorias nos quedan 3 victorias tenemos que conseguir 3 victorias mas eh para la colocación esta a ver si nos meten un servidor con menos lag porque de unido eh a ver si mire esto informacion 15 minutillos ni tan mal ni tan mal vamos no 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 lo han manchado. Qué mal, qué mal lo he hecho. Pero cómo está pasando. Un poquito. Oh bueno. No, no, no. 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 Quiero sin batería en el móvil también. No puede ser. No puede ser. ¿Qué clase de rol es este? No puede ser el de los coches. Quiero jugar un torneo 2x2. ¿Cuánto dura? Si no dura mucho, si no dura mucho, puedo echarle un rato. A ver, salía del menú que me explica. Ya encontré partido. Un torneo 2x2. Esto es muy malo. Yo no estoy para jugar torneos aún. Acabo de volver a empezar a jugar. Literalmente. No. 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 Lo he fallado. Ahí era, era, era el doble cañón. Ah, ahí está. A ver si era... Eh... ¿Cuánto tienes de momento, eh? ¿Kuffy? Este bote... ¿No? Si, soy malísimo. No van a manchar porque soy malísimo. No, no, no. Me salva a nuestro compañero que es más bueno. Oh, mano, me ha reventado, tío. Gol, 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 gol. Ah, nuestro... Gol si este no... No farnea las victorias que nos faltaban. Vale, vale. Vale, vale. Boom. Uh, mira. Este te queda... Este centro... No me ha salido... Están aposta como me hubiera gustado. Vale, vale, vale. Yo lo intercepto por aquí. Me voy por aquí, me voy por aquí. Me empujan. Vamos a rotar. No hay otra en el momba. No hay otra en el momba. No hay otra en el momba. ¡Vamos! 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 Me lo llevo todo para adelante. Ok, la he levantado. La tiramos para allí. Vamos para allí. Está ahí esperando ahí pero nuestro compañero la pasa ahí. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No está mal colocada, eh. ¡Uuuuh! ¡Con el mambo! Se va para afuera, se va para afuera. ¡Me la llevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Todo falen está. ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos. Vale, generalmente yo me tengo que quedar a defender. Porque pasaba esto. No, pero va, 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 va a pegar a mi. Mi colega. Vámonos. Vámonos. Como esta. Oh, lo ha salvado. No. Mi compañero, mi compañero. Cogió a él. Salta al fuego. Y le damos. Esa centrada. No, la quitan. Ya que me había hecho una auto-pasta ahí. No, no, no. ¡Ah! ¡Te grifas de para acá! ¡Ah! ¡Qué lena! Ganamos, ganamos. Para ganar aquí. ¡Victoria! ¡Nos vamos! Hemos ganado un pase, nos quedan dos victorias, vamos a coger el vikingo, vamos a jugar un poco con el vikingo en una partida, nos faltan dos victorias eh, para acabar el posicionamiento este, a ver como vale, se esta viendo bien, esto de aqui no me marca nada raro, ha encontrado partida ya, no esta, venga el ulti es el bueno eh, creo que es un juego, ahora a tener, vamos a recargar un poco, la colocamos ahí, rebota, va para el centro, no, no me van a pegar ah 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 que pena, me había salido medio bien eh ah 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 ¡Vamos! 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 Muchas Vamos a ir al encuentro Ganamos Le posicionamiento Buena salvada El VPPRO.COM este Se nos vende cosas Hasta luego, Manolo A ver qué pesante va a quitar Vamos a pillar el chico Oh, no le falta Ya, vamos A ver, era la estrategia, era la estrategia Y ahora, nuestro compañero más alto ¿Ves? Era el combo A ver, lo he saltado ahí, no va a ganar a frío La había conseguido timar a uno, pero no al otro Nada, nada, nada Nada, nada Nada, ya lo ponen el reloj Nada, sudeciente, sudeciente ¡Suscríbete! ¡No! ¿Cómo he fallado esto? ¡He fallado esto como un novato! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No? ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Aquí está! ¡No! Hemos ganado Hemos ganado Hasta luego Vale, hemos ganado ya las 10 posicionamientos estos No, nos queda una victoria Una victoria mas Cuanto llevamos de screen 40 minutos Están muy listos Vale Vamos allá, 3, 2, 1 Focatubrita La tienes? Vale Pues yo le he cerrado No 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 No, me lo ha pegado para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. victoria 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 si señor vale somos bronce bronce 3 división no se como estamos a punto claro un segundito no se como no 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 a ver carrera estadísticas tablas de clasificación de la liga lo he visto tarde total de partidos jugados tengo un buen rating de mierda ganados eh vale mira 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 aquí está aquí está la la liga estamos en bronce 3 estamos a punto de subir a plata eh plata oro platino diamante campeón y gran campeón que entonces ya empieza lo del MMR este que este es el duro supongo que es jugadores mundiales bueno día nevado baloncesto el rumble el rumble molaba el rumble ha divertido eso lo probé vale bien pues cuánto llevamos a ver epa 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 calidad del stream es buena llevamos 50 minutillos eh vamos a jugar un par más antes de de terminar este stream 4 partido 4 partido 4 bronce vale vamos vamos allá en dúo eh estamos en nivel 22 mientras vamos a nuestro garaje vamos a personalizar que ridículo este neno que ridículo este neno que ridículo este neno carrosería premium no se porque tengo carrosería premium es que mola vamos a ponernos este no nos da tiempo bueno tenemos tengo cositas no se porque tengo cositas pero Vamos a confiar que nuestro compañero no es lo que nos da de marido. Ya la colocamos nosotros. El le va a pegar. Ya está ahí. Nos adelantamos. Lo ejecuto para el palo y gol. Tiene que ir, ¿eh? Ahí viene, viene. Gol, gol, gol. Me gusta. Ahí está. Me gusta. ¡Vamos! ¿Por? No, gracias. Nos colocamos. ¡No! Debería haber intentado botas. Ya entrenado ahí. Malete. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le ha tocado justo para que me pasara. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vuelen propia! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡A mitad de la mierda! El esro. ¡Voy! 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 ¡Palante! ¡Palante! ¡No he pasado! me he empanado, perdon si, no puedo correr vámonos la coloquimos vamos ganando no puedo ir a acabar no puedo ir a acabar no, me pere, me pere me pere, me pere a controlar ¡Ahí! A tu casa Ya esta, Victoria Vale Ok, pero los planos estos no puedo salir al menos Salimos porque se acaba por aquí Hemos conseguido subir a bronce 1 Hemos acabado las 10 partidas que nos decían que teníamos que ganar Por algún motivo el cual desconozco Voy a acabar de personalizarme Este de aquí A ver Mad Max Pulsi Oh, oh, oh El toro este mola El toro este mola Con ellas también Suedas De momento se van a quedar las de compintos Me gustan las de compintos Me gustan las de compintos Ehhh Vale Vale Arena Arena, arena, arena Vale Ehhh, tenemos por aquí Cascos A ver Aureola 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 antenas la de Fallout me mola las tenemos por aqui un portalito del Warframe pero... la de The Witcher naranja pura cosa verde vamos a poner la verde mira, fui plata en la temporada 4 no, vamos a poner esto que guay puede que guay puede y listo pues listo no intercambio tengo un monton de cosas no intercambiables asi que se va a quedar asi listo ehhh se le puede cambiar el nombre no? Mad Max lo voy a llamar este y asi con esta ultima edicion del coche lo dejamos tengo los planos estos que no se como son las cajas, no? pero se, quedaron con los puntos que no voy a gastar puntos igual hay mercado y puedo ganar puntos de manera gratuita no lo se, ya lo averiguare asi que gracias por ver este video suscribiros si queréis compartirlo nos vemos en el siguiente video chao iba a cortar el stream como como lo cortaba antes cuando ahora tengo un nuevo programa asi que hasta ahora y